Música 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 Hola niños Vamos a visitar a Peppa Acabo de ir Peppa ¿Cómo puede ir Peppa? Le vamos a mandar saludos ¿Dónde va a ir Peppa? Acá, acá a la parte del del sapo Peppa Música 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 atrás y está pepa y bueno para allá en la punta la puntita si ahí puede ir ahí hay que bonita la familia de pepa y si hay atrás quiero más que señora quiero más Bueno, ¿vas a cantar una canción? Sí. Bueno, a ver, cante señora. Con ustedes va a cantar para que todos los nenes vean cómo canta Antonella. Va a cantar y va a bailar una canción. ¿Qué canción va a cantar? ¿Qué canción va a cantar? Ay, ay, canta. ¿Qué canción era? ¿Qué sabías cantar? ¿Qué canción era? ¿Me dijiste que sabías cantar una para los pajarillos? ¿O gracias? Gracias a ti. Gracias. A ti. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Ajá. Y nada más. Bueno. A ti. ¡Más no! ¡No! ¡No! ¿Cómo?